Sara soñaba con graduarse en la Escuela de Negocios en Dubai, la mayor ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Estaba a punto de empezar allí su último año de estudios, pero en junio los Emiratos cortaron lazos con Qatar, y a Sara le dijeron que tenía que volverse a Doha. Esto rompe tus sueños, porque tú piensas a lo grande cuando decides ir a la universidad y a la facultad. Tienes sueños, tienes planes. Quiero ser piloto, quiero ser el dueño de un negocio, quiero ser doctor, quiero ser lo que sea. Es tu sueño. Pero imagina que un día, de repente, sin ningún aviso, alguien te dice que no. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein cortaron relaciones con Doha, acusándola de respaldar al extremismo y de ser demasiado próxima a Irán. Ordenaron a sus nacionales volver a casa y a los qataríes que estaban en sus estados volver a Doha. Con familias que se enfrentan a largas separaciones por la crisis, Qatar ha creado un estatus garantizando derechos especiales para algunos extranjeros. Y algunos qataríes tienen miedo por sus bienes en otros países. La manada de camellos de Abdullah, que vale una fortuna, está atrapada en Arabia Saudí, donde estaban pastando. No esperaba que la gente se viera afectada. Antes, en 2013, 2014, 2015, se retiraba a los embajadores. Pero las fronteras no se cerraron y la gente no se vio afectada. Eso era política. Mientras que aquí y ahora, la gente está afectada. Todo, incluso los animales, se ven afectados. El gobierno qatarí dice que varios miles de personas se han visto perjudicadas por esta crisis sin precedentes. Ahora, en su tercer mes, el pulso entre los vecinos del Golfo no tiene final a la vista.